El Club Santos Torreón y el Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte Incufide de Valle de Chalco convocan a participar en la visoría del Centro de Sinergia Futbolística CECIFUT 2016 que se realizará el próximo mes de junio. El director general de Incufide, Leonel Pavia Alvarado, comentó que se están detectando los talentos deportivos de Valle de Chalco para que se alisten en las filas del equipo Santos Torreón y puedan ejercer una carrera dentro del fútbol profesional en el estado de Coahuila. Esta persona que viene representando al Club Santos de Torreón y un representante, en este caso Pablo Marín, que es de América, estamos haciendo ese trabajo donde detectamos talentos y estos se mandarán a Torreón con todo pagado. Esto es la manera de tener las fuerzas básicas del Santos de Torreón y de ahí lanzarlos al profesionalismo. Dentro del proyecto está incluido el estudio, a los muchachos que se vayan de aquí, en este caso estamos hablando de gente de 13 años, estaríamos hablando de que tendrían la secundaria allá y dentro del Club Santos de Torreón, precisamente también tienen prepa, tienen carrera. Esta convocatoria está abierta para los nacidos en los años que van del 99 al 2003. Las visorías están realizadas por entrenadores capacitados y especializados en la materia provenientes del Club Santos Torreón. Entre los requisitos que deben presentar Antin Cufide, Valle de Chalco, se encuentran acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURB, certificado de estudio, certificado médico reciente, entre otros. Por supuesto que los padres de familia tienen que firmar documentos, tienen que ir con ellos para que sepan en dónde están sus hijos y qué condiciones, qué instalaciones. Van a tener instalaciones educativas, instalaciones deportivas, y yo creo que ahí les van a dar alimentos y todo. La convocatoria se cerrará a finales de mayo, por lo que los interesados pueden presentarse en las oficinas de Incufide ubicada en el Deportivo Luis Donaldo Colosio, de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.